¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patric Jordán y hoy os traigo un entrenamiento de core cardio. Trabajaremos la zona del abdomen combinado con ejercicios de cardio. Así que vamos a intentar acelerar un poco las pulsaciones y ya vamos a darle un poquito de caña. Vente conmigo. Vamos a empezar trotando. 8 segundos. Venga, 8, 7, vamos, 6, 5, venga, 4, 3, 2, y 1, toque, salto, toque, salto. Venga, muy bien, toque al lado y salto al frente. Vamos. Hay que subir un poquito las pulsaciones. Venga, 8, 7, 6, 5, muy bien, 4, 3, 2, y 1. Me quedo, toque al lado, de un lado al otro, con salto. Adapta la intensidad según tus necesidades. Si no quiero saltar, aquí. Si quiero, salto con el cambio. Venga, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2, y 1. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Y twist. Vamos. Mismo al lado. Vamos, vamos, aquí. Toque y twist. Activa el abdomen. Va. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Cámbialo. Al otro lado. Twist, toque. Twist, toque. Vamos. Venga. Muy bien. Muy bien. 8, 7, 6, muy bien. 5, venga, 4, twist, 3, 2, y 1. Vale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos. 1, 2, 3, 4, y twist. Venga. Vamos. Muy bien. Muy bien. Twist. Vamos. 1, 2, 3, 4, y twist. Muévete. Me quedo aquí. 8, 7, 6, vamos. 5, 4, 3, 2, y 1. Vale. Bajo. 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 En plancha. Rodilla. Arriba. Y aquí. Bajo en plancha. Cambio de rodilla. Arriba. Y aquí. Venga. Muy bien. Una rodilla. Arriba. Una rodilla. Y arriba. Venga, 4 más. Vamos. 4, arriba. Arriba. 3, arriba. Suelta el aire al marcar la rodilla. 2, vamos. Y uno. Vamos. Arriba. Me quedo aquí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vale. Cojo la esterilla. Cambios rápidos. Vamos, eh. Va. Aguanta aquí. Superman. Y a un lado y al otro. Activa el abdomen. Tienes que notarle el abdomen, eh. Venga. 8, 7, 6, 5. Aguanta. 4, 3, 2, y 1. Me quedo aquí. Adelante. 8, 7, 6, 5. Aguanta. 4, 3, 2, lo tienes. Cambio. Muévete. A un lado y al otro. Crea inestabilidad. 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Arriba. Repetimos. Aquí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Recupera unos segundos. Colócate en el borde de la esterilla. Y vamos a por más. Te colocas apoyando los codos en esta posición. Y círculos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Vale. Suelta. Vamos arriba. Retira la colchoneta. Y te vienes aquí. Venga. Desplazo. Aquí. Vamos. Vamos. Al suelo. Venga. Aquí. Vamos. Desplaza. Muy bien. 1, 2, desplazo. Toco. 1, 2, desplazo. Toco. Vamos. Muy bien. Vente. Sigue conmigo. Aprovecha el espacio. Aprovecha el espacio. No te mergindas. Hay que subir un poquito las pulsaciones. Vamos. Sigue. Y me voy del tirón, ¿eh? Vamos. Del tirón. Venga. Ahí. Toca el suelo. Sin pereza. Baja. Venga. Muy bien. 4, 3, vamos. 2, 1. Del tirón. Venga. 8, 7, 6. Vamos. 5, 4, 3, 2, y 1. Me quedo aquí. Abre y cierra. Abre y cierra. 8, vamos. 7, 6, 5. Vamos. 4, 3, 2, y rodillas. Me voy al lado. Márcala. Venga. Muy bien. Vamos. 8, 7, 6, 5. Vamos. 4, 3, 2, y 1. Me quedo. Marca rodillas. Aguanta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 2. Cámbialo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Coge la esterilla. Coge la esterilla. Te vienes aquí al borde y plancha lateral. Arriba. Mantén. De arriba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sube cadera. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Descansa. Vente al borde. Cambio de lado. Arriba. Mantén la cadera arriba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Sube. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Vente al borde. Vente al borde. Quedate aquí. Y vamos a apoyar los codos. Aquí. Venga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Al lado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Vale. Vale. Últimas plancha. Vente aquí. Brazos estirados. Y aquí. 8, 7, intenta no mover la cadera. 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Arriba. Último momento de cardio. Esta rutina podríais darle dos rondas. Así que vente conmigo. Porque salto y bajo. 8, venga. Vamos. 6, 5, muy bien. 4, vamos. 3, 2, 2, y 1. Bajo. Al suelo. Y marco rodillas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Sube. Centadilla. Y abajo. Últimas. Mira aquí. 8, venga. Y abajo. Vamos. Últimas. 7, vamos. 6, venga. Arriba. 5, venga. 4, 4, muy bien. 3, vamos. 2, vamos. Y 1. Listo. Y esto es todo. Recuerda que puedes entrenar con nosotros en la plataforma de gymvirtualcenter.com. Te dejo link directo con una promoción especial y 7 días gratis. Diferentes entrenadores, diferentes disciplinas, calendarios por objetivos, talleres explicativos, todo lo que necesitas para no tener excusas. Diferentes entrenadores, diferentes disciplinas. Gracias. Gracias.